André, pues, viejo. Felico, el asunto, la puntería, nunca me falla. Si hay mamateo y morro que me mira la espalda. No es mentira, cierto, me gustan mucho las armas largas. Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya. Yo no sé pa' ya, por eso sigo aquí. Y arriba en mi plaza, tengo dos compadres. Sobre un tranquilo que se raza, un pocito de la lima. Es un hombre serio, todo se le cuadra. Para Chavo Félix, a Gonzalo, a lo que está en su plaza. Por la misma línea se escucha el apoyo de la casa. Arriba Culiacán, les dice Tolín, disparando una larga larga. Pelico, el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia. Yo acomodo el polvo, pura gente de mayo zambada. Conmigo, mi hermano, también el flechas pa' lo que salga. Y una loca al cinto en la mira, monstruo, nunca me falla. Buena, atento estoy, bien pegado al polvo. Porque siempre hay canta, tengo siete hijos y mi señora, nunca me falla. Ella anda conmigo, desde que corren, te llaman a la papa. Y en los recaminos, hoy bendecido, nada me falta. Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de la sala. Hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de tu cuadro. ¡Nuncaso! ¡Nuncaso! ¡Gracias! ¡Nuncaso! Te lo pensé encontrar por el de Tolines Infante. Claro, saluda a la gente que está guachando por ahí. Gracias por ver el video